de la ciudad de México, ya está lloviendo, hay que recordar que se había activado la alerta en algunas de las delegaciones de la ciudad, justamente por estas precipitaciones, Bogdán, nos tiene el reporte, Bogdán, adelante. Gracias, Ana Lucía, muy buenas tardes, y vaya que la fuerte lluvia que ha comenzado a caer en la zona poniente de la ciudad de México, pues ha provocado no solamente tránsito vehicular, sino también por la imprudencia de algunos conductores, pues esto ha causado todavía más molestia. Hace unos minutos, un tráiler que venía circulando sobre el paseo de la reforma en dirección hacia el Auditorio Nacional, esto en la colonia Lomas de Besares, trató de dar una vuelta en U, no lo pudo hacer, y desgraciadamente la caja se quedó literalmente atorada en el camillón. Tuvieron que pasar varios minutos para que efectivos de la policía capitalina y de bomberos de esta ciudad capital lo pudieran mover, lo que ha significado un tránsito vehicular severo, sobre todo para aquellos amigos automovilistas, que están circulando sobre el paseo de la reforma en dirección hacia la zona de Santa Fe. Ana Lucía, me reporte. Pues seguimos al pendiente, gracias Bogdán. Buenas tardes. Buenas tardes a tomar las precauciones por estas lluvias. Y por qué?